¡Hola a todos y bien más al canal! Como os prometí la semana pasada, esta semana os traigo la segunda parte de especial 50 DIYs en 24 horas. Cabe decir que el reto no lo he cumplido porque he hecho 5 horas más de las que tenía el reto, solo que si cumplía las normas que lo podía haber hecho, los DIYs quedaban muy feos y no quería, así que ya os lo digo que no lo he logrado, pero hay 50 DIYs, eso sí. Y bueno, como este vídeo aún era más largo que el anterior, lo que he hecho es borrar todas las partes que hablaba en medio porque eran realmente innecesarias. Así que nada, espero que os gusten mucho las ideas y empecemos con los tutoriales. Para el XXVI DIY empezaremos cortando un trocito de cuerda que mida dos veces nuestra muñeca, la doblaremos por la mitad y la doblaremos en alabalorio. A continuación, anudaremos aguja hilo en la cuerda de la derecha, enhebraremos un alabalorio, rodearemos con el hilo la cuerda de la izquierda, volveremos a pasar la aguja por el alabalorio, rodearemos con el hilo la cuerda de la derecha, iremos repitiendo estos pasos hasta completar todo el brazalete. Enhebraremos el alabalorio, rodearemos con el hilo la cuerda de la izquierda, volveremos a enhebrar el alabalorio y rodearemos con el hilo la cuerda de la derecha. Así de fácil. Aunque el paso a paso sea un poquito complicado de explicar, si hacéis el DIY veréis como los pasos os salen prácticamente solos, ya que la idea en sí es muy intuitiva. Una vez hayamos rellenado con alabalorios los dos lados del brazalete, haremos un nudo corredero, cortaremos los cuatro extremos del brazalete a la medida deseada, enhebraremos un alabalorio en cada uno de estos, los anudaremos y ya lo tendremos hecho. Para el próximo DIY haremos un cojín súper fácil y resultor. Para empezar recortaremos corazones de distintas medidas, más grandes y más pequeños, y los colocaremos encima de la tela deseada. Esa tela que usemos de base puede tener la anchura y altura deseada, pero si cogéis de base un relleno de cojín, acordaros de sumarle dos centímetros de costura a cada medida. Una vez tengamos todos los corazones cosidos en el lugar deseado, recortaremos un trozo de tela de la misma medida que la anterior, las enfrentaremos y las coseremos por todo el alrededor, dejando un hueco para girar el cojín, rellenarlo y posteriormente cerrarlo. Para hacer el bolso necesitaremos dos salpamanteles y un trozo de tela de 12 centímetros de ancho por la medida del diámetro menos unos 15 centímetros de largo. Una vez hemos hecho un dobladillo de unos 2 centímetros a cada lado, coseremos la tira con aguja e hilo en un salpamanteles y después en el otro. Si no queréis coser, también podría quedar muy guay hacer la unión con tachuelas o algo por el estilo. En cuanto a pegamento, a no ser que sea súper, súper, súper fuerte, no os lo recomiendo porque no voy a hacer que un día se os caiga todo en medio de la calle. Una vez lo tengamos todo bien unido, coseremos las asas y ya lo tendremos hecho. Para esta idea empezaremos enrollando alrededor de un tenedor una cabecita negra 100% algodón. Una vez enrollada y sujetada con 4 gomas, tal y como veis en el vídeo, tiraremos lejía en 3 de las partes, con mucho cuidado de no mojar toda la camiseta. Al cabo de unos pocos minutos, quitaremos las gomas, dejaremos secar la camiseta y ya lo tendremos hecho. Ya que los collares de flores son lo más de Instagram, vamos a hacer uno. Para empezar, enhebraremos una chafa, el cierre, pasaremos el extremo del hilo por la chafa y la chafaremos. Para hacer las flores, enhebraremos 10 cuentas del color deseado, después 4 blancas, una amarilla y pasaremos la aguja de hilo por la primera cuenta blanca. Finalmente, enhebraremos 3 cuentas blancas y pasaremos la aguja por la última. Aunque la explicación suene un poquito rara, mirad el vídeo y veréis que es súper fácil de hacer. Una vez tengamos el collar a nuestra medida, enhebraremos una chafa, una anilla, pasaremos la aguja de hilo por la chafa y la chafaremos. Para hacer la diadema, cogeremos un rectángulo de tela de 60 por 20 centímetros, lo doblaremos por la mitad y lo coseremos. Una vez girado, haremos un nudo bien grande y bien bonito en el medio. Ahora, haremos una especie de sándwich a cada lado de la diadema. Tal y como veis en el vídeo, lo coseremos y giraremos. Finalmente, pasaríamos la diadema por el nudo, dentro de los sándwiches y la decoraremos a nuestro gusto. Para esta idea, empezaremos cosiendo cintas y avalorios en un trocito circular de fieltro. Yo he hecho este diseño, pero vosotros hacerlo con el material que tengáis por casa. A continuación, haremos una borla, mezclando hilos, lanas y trenzas de distintos grosores y colores. Finalmente, uniremos la borla al fieltro. Coseremos un cierre en el extremo y ya tendremos un llavero super guay para colocar en el bolso, la funda del portátil, las llaves. Para hacer el estuche, cortaremos un trocito de tela de la medida deseada y la coseremos a cada lado de la cremallera. Una vez cosido, giraremos el estuche y coseremos esas partes que os muestro en el vídeo. Ahora, doblaremos los extremos del estuche, tal y como estáis viendo, y los coseremos. Si queréis que el estuche os quede perfecto, os recomiendo que midáis los extremos antes de coserlos. El sombrero es una idea super fácil y me atrevería a decir que bastante resultona. Este consiste básicamente en pegar y posteriormente coser cintas, avalorios, botones, cadretas, lanas o cualquier cosa que tengáis abasto en el sombrero. La segunda idea tampoco es nada del otro mundo, ya que consiste únicamente en enhebrar avalorios en un trocito de lo de pescar. En mi caso, he enhebrado 7 chafas, 32 cuentas lilas, 7 cuentas blancas en medio de 8 chafas y viceversa. Yo he hecho este diseño porque me ha parecido que quedaría guay, pero cada cual, como siempre, a su gusto. Ahora vienen 3 DIYs de reciclaje. A partir de ahora quiero hacer más vídeos de reciclaje o transformación, así que bueno, por algo se empieza. Para este día, como habéis visto, empezaremos cortando un trocito de tela de 10 centímetros de ancho por la largura del diámetro de la botella más 2 centímetros de costura. Una vez hayamos hecho un dobladillo de 2 centímetros en la tela, la doblaremos por la mitad y la coseremos, dejando la parte del dobladillo sin coser. Ahora cortaremos la botella a la media deseada. Le haremos marcas a unos 5 milímetros y las agujearemos. A continuación, colocaremos la tela alrededor de la botella y la coseremos, pasando aguja e hilo por los agujeros que acabamos de hacer. Finalmente, pasaremos un trocito de trapillo por el dobladillo y ya lo tendremos hecho. Para el siguiente DIY haremos una boina. Como colgué un vídeo donde os la enseñé a hacer muy detalladamente, no me entretendré demasiado en la explicación, ya que prefiero explicar más detalladamente las nuevas ideas. Este cojín, en comparación a los que hicimos la semana pasada, es muy fácil y rápido. Para hacerlo, como habéis visto, debemos unir con una costura dos telas, decorarlas con cintas, borlas, pompones o lo que se os pase por la mente. Y termina el cojín tal y como lo hemos hecho en uno de los primeros DIYs. Ahora haremos un brazalete de conchas. Que no sé si os acordáis, pero hicimos algo muy parecido en un collar. Para hacerlo, pasaremos el cabo de un hilo de arriba abajo de la concha, el otro de abajo arriba de la concha y haremos un nudo al final. Pasaremos un cabo de arriba abajo, el otro de abajo arriba y haremos un nudo. Arriba abajo, abajo arriba, nudo. Una vez tengamos la medida deseada, cortaremos la cuerda sobrante y colocaremos el cierre. Para el segundo llavero, empezaremos haciendo una borla de color amarillo. Bueno, realmente es el color que queráis. Después, enhebraremos en el hilo de la borla, cuentas de distintos colores, un pompón, más cuentas, una chafa, un cierre. Volveremos a pasar el hilo por la chafa y la chafaremos. Para el organizador de pendientes, cortaremos un trocito de tela de la medida del marco. Cogeremos muchas cintas de encaje y de cuero sintético y las coseremos por toda la tela. Volveremos a montar el marco, colocaremos la tela encima del cristal y ya tendremos un súper organizador para tener todos los pendientes siempre al alcance. Ahora vienen tres DIYs súper simples. La primera idea consiste en decorar unos aros con perlas, ayudándonos de un trocito de alambre. Y las dos últimas ideas consisten básicamente en enhebrar cuentas en un alambre y utilizar este mismo para sujetarlas en un clip. Así de fácil. Para estos pendientes, empezaremos enrollando un trocito de cuerda entre sí. Mientras vamos dando las vueltas en la cuerda, lo iremos sujetando todo con unas puntadas para que no se nos mueva. Una vez tengamos la circunferencia a nuestro gusto, enhebraremos avalorios de colores y los coseremos en el centro del pendiente o donde queráis. Finalmente, abriremos una anilla. Le colocaremos el pendiente, el cierre del pendiente, cerraremos la anilla y ya lo tendremos hecho. Estos últimos DIYs, sinceramente, son bastante desastrosos, pero es que la tarde estaba cansada y ni siquiera sabía qué estaba haciendo. El punto del libro, como estáis viendo en el vídeo, es súper fácil de hacer y no tiene ningún misterio. Para la diadema, empezaremos haciendo una cadeneta uniendo los colores deseados y la pegaremos por todo alrededor de la diadema. Cabe decir que al principio, la diadema en sí me gustaba bastante, la encontraba colorida y divertida. Pero en el momento que pegue esas piedras tan grandes, el amor pasó a odio. Bueno, tampoco a odio, pero no me termina de convencer, la verdad. Y para la última idea, haremos un monedero, juntando con una cremallera dos redondas de ganchillo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal, pero no vemos ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra idea favorita. Y bueno, ya por adelantado, os digo que la semana que viene voy a hacer el especial Back to School. Si tenéis cualquier propuesta, decídmela porque aún no lo he grabado, lo voy a grabar esta semana. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os esté gustando todo lo que hago. Y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. ¡Adiós!